Lento amargo animal Esto se llama Lento amargo animal Es de el libro oral De el señor Jaime Sabines Y dice así Lento amargo animal que soy que he sido Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento Que en la primera generación del hombre pedía Dios Amargo como esos minerales amargos Que en las noches de exacta soledad Maldita y arruinada soledad sin uno mismo Trepan a la garganta y costras de silencio Asfixian, matan, resucitan Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial Que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino Que murió nuestra muerte Y que en todo momento descubrimos Amargo desde dentro, desde lo que no soy Mi piel como mi lengua Desde el primer viviente anuncio y profecío Lento desde hace siglos Remoto, nada hay detrás Lejano, lejos desconocido Lento amargo animal que soy que he sido Lento amargo animal que soy que solo Lento amargo animal que soy que dejar Que nie la madre